Caballo peligroso Chico, la primera lección como acróbata es como recibir una paliza Puede ser alguien Inteligente Chico, escucha a tu papá, se forja la reputación de una acróbata en grandes escenas de acción No eres un caballo ordinario Bien, ya estoy levantado Te ayudaré a aprovechar esto Ahora, salta Miebra Roja será un acróbata No dudes, no retrocedas, vamos Perfecto, probemos una cosa más No, 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 señor, todavía tengo miedo de que me mate, por favor, señor Estás muerto La paz Hermano, hagamos una película Mi película La paz ¡Gracias! Gracias por ver el video.